Bienvenido a Zabache TV. Y para los 10 años, Doris, 10 años, 10 años, Doris, estamos muy felices, desde luego aquí es un lugar tan bonito, con una gente estupenda. Los Balticos, la Grupo de los Balticos, son muy gente. Machen wunderbare Kuchen y Tortas. Los Balticos y en Eckernförde, también hay 25 años que existe el Grupo de los Balticos, fundado por Doris. Los Balticos porque es el mar Baltico. Es que el grupo al final son amigos, gente que luego se hizo una amistad muy grande a través del flamenco y siguen ahí siempre. Y estuvimos en un lugar que se llama... Samaín. Samaín en Lose. Y tú estás muy, 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 muy nerviosa, ¿no? ¿Habías pensado que es 10 años? Nunca, nunca. ¿Habías pensado que el primer año? Sí, eso fue para Doris también una sorpresa. El primer año no pensaba, ¿no? Que iba a tener un éxito tan grande. Y luego, cuando se terminó el primer curso, la gente dijo, pues hasta el año que viene, de una forma muy natural, ¿no? Esto que lo vamos a hacer en lasaña. Sí, sí, sí. Éxito total. Sí, pero ahora me ha cambiado, ahora me ha cambiado. La niña, una esura de crema, de verduras, que anoche acabé con ellas, pero con todas, entera. ¡Qué rico! Entonces dice, me dice a las niñas, pero Luis, tú que viene a cantar o a comer. ¡Qué rico! Este mal ha tenido una Sevillanos con ella, y ella habla de la Liebe. A ver cómo va la Sevilla. ¡Qué es lo que sería de mí, si no estuviera mi vera! ¡Qué rico! 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 Sin tu beso, tus caricias, yo lo sé lo que hiciera, sin tu beso tus caricias, yo lo sé lo que hiciera. Y eso es el amo, o se gana o se pierde, o se intenta el corazón, son las cosas de la vida que me da a mí el amor. ¡Olé! Ale, ale. 2005, en el año 2005, también trabajamos, trabajamos con Ana María Amai. En el año 2010 hicimos también, bueno no era la primera vez, porque desde el año anterior trabajamos con Ana María Amai. Hicimos un programa muy bonito, yo me acuerdo que tú hiciste una cosa con Ana María, que a mí me gustó mucho también. Hicimos también un paseo, lo vi, miren el video. Por eso me acuerdo. Claro, Fernando de un Cusillo, cada vez que viene, intentamos organizar Cusillo. Hicimos con el proyecto de Tablao. Es que el lugar es muy bonito. Mira este lugar, en Cusper, que ya no vamos, en Mosaique, había un técnico muy simpático. Sí, sí. Sí, sí. Cristian, un toller Techniker. El Concert en La Luz, Cusitas. Cusitas son cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas, cosas cosas en La Luz. La Luz, 2010. ¡Vie a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cómo está la niña por bulería, mira? ¡Ven, ti, ti, eh! ¡Me duele, me duele, Jenny! ¡Gracias! ¡Me duele, me duele! ¡Las boquitas nada sin te! ¡Quítas nada sin tu ley! ¡Asa! 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 ¡Esto eres puro asquín, chiquillos! ¡En el balcón de tono! ¡A 4.000 kilómetros que estamos! ¡No estamos lejos! Muchas gracias.